Es imposible, llevo días que voy a trabajar y estás en la tele, voy a comer y estás en la tele. ¿Cuántas horas haces en la sexta? Pues creo que solo me falta salir en Crímenes Imperfectos, pero todo se andará, bastantes, sí, bastantes. Bueno, bueno. Sí, sí. Parece mentira. Sí. ¿Puedes hilar esto con algo de tu cosecha? En cuanto vi el libro de Juan dije, a ver, ¿qué parece mentira? E incluso es mentira. Pues las campañas electorales. Y entonces dije, a ver, a ver cómo lo resumo todo para que me quepa. Pues a ver, además de besar niños, los políticos en campaña, ¿qué hacen? Pues tienen que recorrer muchas ciudades en muy poco tiempo. Y entonces pueden terminar, por ejemplo, dando un mitin a un rebaño de vacas. Señoras y señores, queridas amigas y amigos, muy buenos días. Y amigos, muy buenos días. ¡Muy buenos días! También durante la campaña puedes evitar a la prensa perdiéndote por un campo de alcachofas. Sabes que los micrófonos que llevamos los periodistas son alcachofas, pero a Rajoy le gustan más estas. No solo le gustan más, sino que incluso es capaz de emocionarse con una alcachofa. Ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Bueno, a mí realmente me emociona. Es porque le recuerda a sus buenos tiempos. Era alcachofa y dice, joder, macho. Claro, decíamos que los candidatos visitan muchas ciudades en muy pocos días. Entonces en cada una tienen que hacer un guiño al alcalde, que es el que elige los vecinos, que son los que eligen al alcalde, el que quieren los vecinos. Entonces lo mejor es encontrar una fórmula genérica que vale para todo. O la cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Bueno, discutir eso el que pueda. Lógica aplastante. No habla iglesias, te lo discute eso. Ya ves, si hay algo típico de las campañas es lo de prometer, prometer hasta meter. Lo de cumplir, pues ya otra cosa. Que podéis confiar en nosotros. Que sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. ¡Bravo! Es el expresidente del PP de Baleares y fue presidente de Baleares, que yo creo que ha pasado demasiado tiempo con Rajoy. Bueno, solo te metes con el PP. No, no, tengo más, tengo más. A ver, en nuestro país, si con algo se nos va la mano en las campañas electorales, es con la promesa de los puestos de trabajo. Que al final termina la campaña y hay más puestos que personas. Sí. Debemos de aspirar a acercarnos a los dos millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura tres millones y medio de puestos de trabajo. En España tenemos que crear dos millones de empleos. En un periodo medio de tiempo, tres millones de puestos de trabajo en este país. De un tener horizonte en el futuro, el trabajo llegue a todos los españoles consiguiendo el pleno empleo en los próximos años. Pues ahí está, el pleno. Ahí está la trola más gorda. Sí, jubilados a trabajar, venga. Tanto prometer lleva que al final te olvides de lo que has prometido. Y si no te acuerdas en campaña, imagínate después. Esto que vamos a ver era el candidato de Ciudadanos en Ciudad Real. Una de las propuestas va a ser la realización de la Casa de la Cultura, ponerlo en realizar, realizar como era, un centro de alto rendimiento. Es muy fuerte esto. ¿Por qué hay gente que lleva? Igual es que había tenido un día largo lo que fuese. Estaba espeso, estaba espeso. Luego hay una forma infalible, sin duda, de pedir el voto, que es amenazar al votante. Y queremos que defiendas la agricultura mediterránea. Ahora, como estoy convencido que lo vais a hacer, o el voteu o vos peguen a paliza. ¡A votalo todo! ¿Qué haces? ¿Has visto? Valencia. Venga, y por último, si hay algo típico de una campaña electoral es que los políticos, además de hablar, que yo creo que ya sería suficiente, hacen cosas. Cosas como estas. Cosas como estas. Imparables. Ey, ron, ron. Don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time. Sitting star, leaping through the sky, like a tiger, like a fireball. Sí, señora, gracias. Cristina Pablo.